Tu sueño ideal es escondar Es tan ridículo, pero oye, ¿qué más da? Eres única y especial, encantadora, sin dar Ahora démosle a estos tontos dónde habitar ¡Toquen, chicos! Dentro del demonio no hay solución Respondemos un disfraz y a reír Y limpiaremos este pozo con perdón y redención Tendremos clase y estilo por aquí ¡Oh! En las tinieblas tu plan funcionará Prepárate, vendrán al gran Haspin Hotel ¡Eres increíble! ¡Suscríbete al canal!